Hemos estado reunidos más de 73 organizaciones sindicales, claramente dirigentes de organizaciones sindicales, quiere significar autoridades de cada una de las organizaciones sindicales. Por lo tanto son gremios, más de 73 gremios. Y hemos decidido, por supuesto, profundizar toda una tarea que tiene que ver con... Consideramos que aquí está, descansa la representación de la mayoría de un posible congreso confederal. Estamos representando cerca del 70% de los congresales que conforman este congreso. Y por lo tanto vamos a continuar generando todos los mecanismos necesarios para normalizar la CGT como corresponde. Esto significa que hemos decidido publicar una solicitada que va a salir en el día de mañana en los principales medios, donde a partir de esa responsabilidad de ser mayoría, vamos a bregar siempre por la unidad del movimiento obrero y por una auténtica normalización legítima y legal. Allí esa solicitada está firmada por cada una de las organizaciones sindicales hoy convocadas en la UOCRA. Y por supuesto, frente a la convocatoria que ha hecho una parcialidad a un comité central confederal, hemos decidido no concurrir en el día de mañana a ese comité central confederal. Y luego, por supuesto, continuaremos en reuniones permanentes, en debates permanentes, por supuesto en profundizar la necesidad que tiene el movimiento obrero de obtener su agenda a partir de una negociación lógica y equilibrada con el poder del gobierno. Y esto a seguir continuándolo porque es la responsabilidad de representar a la mayoría de los trabajadores argentinos. Muchos de nosotros todavía integramos el actual Consejo Directivo y por lo tanto compartimos las reivindicaciones propias. El problema de la agenda sindical es cómo se dice y para qué se dice. La podemos decir con un sentido reivindicativo gremial, que es lo lógico de un movimiento obrero, y lo podemos decir también por un sentido político. De cualquier manera, nosotros, por supuesto, todas las reivindicaciones del mínimo no imponible, de las asignaciones familiares que sean universales, de por supuesto velar para la actualización permanente del salario mínimo o cualquier otra de las cuestiones propias de la agenda sindical, las reivindicamos y las levantamos como bandera propia del movimiento obrero. ¿Qué es la agenda sindical? Gracias. 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 Gracias.